El tema de las encuestas, usted aparece en un tercer lugar, incluso en alguna bajando, por ejemplo, Greenberg, Mark Payne y antes de ayer salió Dix Borry, en la que usted saca un 12.5%, ¿qué pasa con las encuestas que lo colocan en un tercer lugar? Bueno, vamos a hablar no del tercer lugar, ni del segundo, ni del cuarto. Hablemos del primero, que coloca en muchas de ellas al PRM en un 70%. Entonces, si esas encuestas reflejan la verdad, un 70%, a veces 67, 65, ¿por qué el gobierno anda de manera permanente en una cacería de los dirigentes de la oposición en todos los rincones del país? Mire, hay dos realidades. Hay una realidad que son la de la propaganda política, de las encuestas falsas, y una realidad que está viviendo el pueblo dominicano. No hay ningún voto en las urnas. Las elecciones se van a definir el 19 de mayo y se van a definir con el voto de cada dominicano. Y por eso es que nosotros apelamos a la legitimidad del proceso. Porque ese dominicano que tiene que irse, como ustedes lo han mencionado, y tiene que irse en Yola, ese dominicano que tiene deudas, ese dominicano que hoy está azotado por la delincuencia, no va a votar por su verdugo. Si el pueblo dominicano vota, y es lo que queremos, que los dominicanos vayan y ejerzan su derecho a votar, ese es el poder que tienen para transformar su vida y para definir su futuro. Por eso, nuestro enfoque principal va en la dirección de que cada dominicano vote, hombre, joven, mujer, porque ahí es que se van a definir las elecciones. Bueno, no es en la propaganda del gobierno ni en la publicidad, que si es por eso, tienen el 90% de la propaganda. Hay manipulación de esas encuestas, están manipuladas. Y de la propaganda y de la publicidad. Están manipuladas esas encuestas. Vamos a decir que están contaminadas. Me falta una, la de la logística y el personal. Pero, antes de que usted le responda la segunda, como Balaguer está de moda, a Balaguer le hicieron esa pregunta una vez. Dijeron que...